Lleva contigo la máxima potencia de las baterías recargables de 20 voltios de guión de litio Uberman Multiforce. Las baterías con química de guión de litio ofrecen un 50% más de vida útil. Tienen un diseño de electrónica con triple protección. Están diseñadas para trabajar en zonas extremas y el indicador de carga permite administrar el tiempo de ESO con mayor eficiencia. Las baterías vienen en formato de 2 amperios y 4 amperios. Una misma batería Multiforce de 20 voltios de guión de litio funciona con todas las herramientas Multiforce de Uberman. Todas las baterías y herramientas vienen con una garantía líder en la industria de 5 años.